Una intensa investigación se realizó en la ciudad de Oakland, California, tras el anuncio de un tiroteo justo en la salida de la rampa 580 rumbo a la avenida Fruitvale. Según el anuncio de la patrulla de caminos de California, el incidente se produjo a las 3 y 30 minutos de la tarde. En este incidente, los disparos se dieron a dos personas, mismas que fueron trasladadas al hospital, y su condición es estable. Estas son las escenas tomadas desde el lugar de los hechos, en diferentes puntos, y en diferentes ángulos. Aquí se puede apreciar con claridad, vario todos los impactos de bala que penetraron dos de las puertas, lateral izquierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.